¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Un videíto más para todos ustedes con mucho cariño. Ya saben, yo soy su amiga Angélica. Espero que comenten, compartan, se suscriban, den like, activen la campanita, pero sobre todo que se queden a platicar un ratito más aquí conmigo. ¿Ok? Los invito cordialmente. Esta es su casa. Buenos días, buenas noches, dependen de dónde están. Dios me los bendiga. Un saludote desde Dallas, Texas. Bueno, vamos a ver sobre las personas que ya están embarazadas y a veces desafortunadamente pierden a su bebé, ¿verdad? Como fue mi caso. Bueno, para que no nos pase eso, hay que ser muy, muy cuidadosas en no cargar cosas pesadas, damitas. No se hagan valientes, no, ¡ay, pues ahí no pasa nada! No. Uno nunca sabe cuando nuestra matriz va a estar frágil y no va a aceptarnos ese tipo de tolerancias. Entonces, no se aguanten, no se carguen cosas pesadas, no se, que no les dé pena pedir el favor de que te ayuden a hacer algo. ¿Ok? Entonces, esa es una. Dos, no comer muchas cosas muy, muy ácidas. Tampoco. No lo hagan. No comer, no tomar tés amargos. Tampoco. No lo hagan. Este, no sentirte bien valiente y andar lavando ropa, andar haciendo cosas pesadas, no lo hagas. Si en verdad amas a tu bebé, no lo hagas. ¿Ok? Tener mucho cuidado a no caerte, a darte sentones, todo eso, evítalo completamente. Trata de comer todo lo que se te antoje, que sea un antojo, porque yo sé de personas que se les ha venido a su bebé por un simple antojo. O sea, una cosa que uno dice, pero si eso no es nada, no tiene por qué habersele venido. Pero bueno, entonces, todo lo que se te antoje, cómetelo. No importa la hora, échatelo a la boca y cómetelo, que no te quedes con el antojo. Pero también, para que no provoques un aborto, para que no, sin querer, vea, involuntario, un aborto involuntario, tómate tus pastillitas de hierro, tu caldito, tus verduras, tus frutas, tus pastillas prenatales. Este, el que te ayuda mucho también, son dos, estas dos se toman así. Te ayuda mucho también para lo que viene siendo a, este, poner bien maciza, bien fuerte tu, tu matriz y ayudar a tu bebé a estar ahí, a estar ahí y mantenerse. Si en verdad quieren a su bebé, cuídense mucho. Este, les digo, no, que no nos dé pena decir, no puedo cargar esa caja pesada o no puedo lavar esa cobija. Que no nos dé pena decir un no o pedir un favor de ayúdame a hacer esto. Recuerden que esa vida pequeña que está ahí adentro, depende de nosotras. Entonces, este, si Dios no la dio, si en verdad deseas a tu bebé, cuídate mucho. Espero que este video te sirva mucho. En verdad, créanme, este, se los digo de corazón, asistan a sus citas. No, no pierdan ninguna. Y van a ver que todo, con el favor de Dios, les va a salir muy, muy bien. Un besote, donde quiera que se encuentren.